y hoy en esta travesura radial llamada la pizarra acá en am 750 en la argentina en radio pichinche universal en el ecuador en la patria nueva en bolivia y en sin antena en paraguay nos damos un lujo de hablar con uno de los grandes del periodismo deportivo europeo guillem balagué catalán afincado desde hace buen tiempo en el reino unido ahora nos contará y escritor de maravillosos libros biográficos de bueno personajes como guardiola messi poquettino ronaldo y la última nada más y nada menos que se atreve con maradona bueno bien bienvenido bienvenido guillem como estás muchas gracias muchas gracias qué presentación tan bonita lo has dicho bien es lo de maradona es atreverse si no te atreves porque es tal personaje de tal calibre que cuesta tienes que tenerlos muy impuestos si yo no te puedo mentir porque lo estoy leyendo me lo estoy leyendo me lo voy a en españa este verano español voy por la mitad voy por la parte de cópola a de hecho no quiero leer no ver la serie que ha creado furor en la argentina porque quiero ver leerla entera la biografía ahora te voy a te voy a bombardear no sé pero preguntar sí pero quiero arrancar guillem por algo que habitualmente hacemos siempre es hablar por los sueños pero no los sueños de esos que metafóricamente hablamos sino soñar soñar cuando uno se pone a dormir a la noche o a la siesta eres de soñar te acuerdas de tus sueños pues justamente no y envidio mucho a los que se acuerdan de hecho mi mejor amigo miguel no sólo se acuerda sino que además son sueños chulísimos donde pasan un montón de cosas y yo no y creo que eso tiene que ver con cómo se aprovecha uno del día o sea yo es que le saco un jugo al día que ni te puedes imaginar entre trabajo para la bbc trabajo para la cbs americana son televisiones y la bbc en radio también estoy en la liga tv estoy con el siguiente libro al menos intentando pensar en el siguiente libro tengo un podcast tengo youtube soy presidente de un club de fútbol es decir si no utilizo cada segundo del día no llego y claro cuando llego al final del día colapso y me levanto entre medio no me da para nada más y de niño te acuerdas de tus sueños o había alguno recurrente que te generara ruido o atención si a eso y soy soy bastante común en ese sentido desde el sueño de que en mi casa la que teníamos en barcelona que vendimos hace tiempo que vivíamos toda la familia juntos había un como un pasillo muy largo y alguna vez por un lado estaba dijéramos el comedor y donde vivíamos y al otro lado del pasillo estaba la entrada de la casa del piso y más de una vez abrí la puerta en un sueño era alguien muy malo muy malo muy malo y no tenía la capacidad ni de ni de gritar ni de correr para avisar a todos los míos que estaba pasando estaba a punto entrar a una cosa muy mala y levantarme gritando de no poder gritar y romper la barrera del sueño hasta que grité de verdad por sí de verdad estaba entrando alguien mal que se enteraran todos en la vida real también luego ya pasó ese sueño no lo he tenido mucho tiempo he soñado también he tenido conversaciones con mi abuelo alguna vez con mi padre y que fallecieron los dos y pero nada no ya te digo por ejemplo el fútbol no entra nunca a los sueños menos mal no no el club mío sí el beagle pero eso ya no es fútbol es otra cosa no tener que que lidiar con gente con una visión de lo que quieres hacer convencerlos a todos empezamos con dos equipos ahora tenemos 15 tenemos chicas chicos todo eso es es mi gran proyecto personal no y ahí sí que por ejemplo este año que hemos sufrido una decisión de la federación inglesa que no te voy a aburrir con eso pero que ha supuesto que perdimos a todos los jugadores y perdimos los primeros 16 partidos algunos 10 1 9 3 lo cura cosa horrorosa cual sí cuando el año pasado y estábamos para clasificar los dos años anteriores en medio de la pandemia estamos para subir nos cambiaron de liga básicamente geográficamente es otro sitio y los jugadores no se fueron todos y tuvimos que montar un equipo de la nada y llevamos dos dos partidos ganados en el último mes pues no te puedes imaginar la de tiempo que me he dedicado a eso la de sueños que se han mezclado ahí en mí en mi descanso de cosas de que imaginándome un mejor presente ahí sí esa parte del fútbol sí pero la pelota no ha entrado de niño como era guillem balagué en barcelona así de estos así rebeldes travieso estudioso como como te veías ahora que te puedes echar un poco la mirada para atrás era buen chico era buen chico de hecho sacaba buenas notas era de los favoritos de la clase de los profesores de la directora incluso el colegio en el que estaba me portaba bien no no tenía razones para rebelarme y eso te sirve luego cuando miras por ejemplo a a diego o a gente que le gusta enfrentarse a que le gusta el conflicto piensas a mí no y de repente te defines a ti mismo a vale eso es lo que soy soy alguien que desde pequeño más bien al revés quería que todo el mundo me quisiera y los profesores también claro aparte tengo buen olfato para para los influyen los influencers y lógicamente los profesores de la escuela son grandes influencias me lo pusiste casi votando pero te la voy a dejar para más tarde con la con el tema de si no querías conflicto cómo te metiste en el de periodismo deportivo nada más y nada menos pero eso te la dejo para para un poco después antes quiero saber cómo es ese guillem que bien va para un ratito para para inglaterra y luego se queda bueno toda una vida te lo dice alguien que es de andalucía de cádiz vino acá no sé si para un ratito pero al final me siento ya más argentinos que los porteños o los cordobeses porque se van a enojar si sólo hago alusión a la capital te reinventas no cuando sabes al extranjero te reinventas y hay que dejarse de reinventar si no si luchas contra eso abandonas bien pronto y te dejas una de las grandes experiencias de la vida que es pensar como otros dejarte educar como otros y luego tomar tus propias conclusiones no pero marché con 23 años acabada la universidad con la intención de aprender inglés y dije las fratídicas palabras me voy para tres meses se lo he oído decir a varias varias varios amigos tres meses y todos nos quedamos como 30 años y bueno surgen las cosas como no tenía una idea clara de lo que quería no no era no era angustioso no saber dónde iba sino al revés me abría la experiencia que que me propuso inglaterra que empezaba bueno conocía mi pareja mi primera pareja y aparecieron los primeros trabajos que no tenían nada que hacer con el periodismo hice una llamada un día viniendo de la playa y viendo lecturas llamé a lecturas un día y les dije no tenéis corresponsal en inglaterra yo vivo allí y lecturas espera a ver a ver yo le voy a traducir esto a la argentina al ecuador a bolivia es una si no estoy confundido es una revista de chimentos de cotilleos que irían en españa a caer de chimentos como como guillén balagué llama a una revista de puro chimento de prensa rosa y a qué viene eso bueno porque había que sobrevivir yo cuando cuando les llamé a lecturas que luego se convirtió en mi primera fuente de ingresos en realidad en inglaterra y efectivamente hablaba del príncipe carlos de camila de diana estuve bueno dice como 70 páginas de su fallecimiento y otras 70 de su funeral en fin se tenía mucho respeto por lo que por lo que enviaba pero claro eran los que me pagaban antes de ellos trabajaba gratis recuerdo haber llamado a una revista no diré el nombre por por no enfadar a los que están ahí ahora pero me dijeron sí sí claro envían a lo que quieras de política sociedad lo que quieras lo que te interese pero no esperarás cobrar y yo dije hombre cobrar para qué para comer y beber no eso no hace falta y por ahí pasamos todos trabajé en un pub hizo un montón de cosas pero lecturas me dijo que sí no sólo eso me puso me dijo esta era la época dorada de del periodismo a nivel económico no me decían bueno tú envíanos un recibo de lo que crees que debes cobrar ese mes más bueno y bueno pues claro yo iba a andar empecé yo que sé debí empezar con 800 euros luego yo creo que mil yo creo que mil doscientos mil quinientos esto lo escucha un joven o una joven ahora y se cae de atrás el que nos esté escuchando y dice pero de qué estáis hablando de qué época bueno no hace tanto hace 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 un típico de años pero pero era una época donde había más publicidad donde no había tanta competencia donde bueno se hacían las cosas de otra manera hasta que un día bueno debí ver a alguien el recibo decir cómo y y bueno aparte yo ya empecé a hacer otras cosas y dejé dejé el periodismo no sé cómo llamarle rosa como lo has llamado tú y luego en el 96 surgió la posibilidad de trabajar para don balón en 97 hice otra llamada a la televisión sky sports a la televisión inglesa y les dije estáis haciendo fútbol español quiero hacer para don balón un reportaje sobre lo que hacéis invitaron al estudio me dijeron te sientas aquí yo como delante de la cámara de hoy y ahí me puse a hacer contar mis cosas y a la media parte no sé qué partido fue no recuerdo y me dijeron vamos a hacer un resumen de la liga lo quieres hacer sí claro por supuesto se lo habían preguntado tres otros se habían dicho que no yo dije que sí y una vez te metes en televisión tú sabes surgen mil cosas más acabas entrando en el en el comedor de todas las casas y en las ciudades deportivas de todos los equipos y te abren muchas puertas y ahí aparecen bueno los libros otras colaboraciones otras con responsabilidades columnas etcétera y el periodismo cuando eliges una duda siempre de muchos periodistas deportivos es periodismo deportivo como combo o era periodismo porque te apasionaba y podrías haber hecho política o economía o yo que sé qué yo empecé en periodismo porque escribir era de lo poco que quería hacer más o menos bien y porque y porque siempre me me vi como contador de historias storytella no que se diría en inglés me gusta contar historias y me gusta que lo que cuento pues lógicamente tenga tenga fundamento y tenga y atraiga al lector o al que escucha y por ahí los únicos que te pagan por hacer eso es el periodismo y no el yo no soy un obseso del fútbol ni un apasionado del fútbol ni ni es mi gran mi gran pasión vamos no lo es lo que pasa que con don balón empiezo a entrar en el mundo del fútbol luego con sky sport son 20 años explicando el fútbol español a los ingleses luego aparece la posibilidad de hacer libros pero fíjate que enseguida que surgen los libros todos creemos que tenemos un libro en nosotros ya tiro y hago muchos libros llevo debo llevar ya ocho ya he perdido la cuenta ocho nueve entre los ebooks también porque me gusta esa faceta de poder explicar el podcast también es otra manera de se llama pure football de momento está solo en inglés vamos a empezar en castellano pero también son conversaciones para poder contar la historia del que del que con el que hablo no así que no me encontró el fútbol más que yo ir a buscarlo de hecho cuando está leyendo el libro de maradona el pibe el rebelde el dios y no lo digo porque esté aquí delante no me salen muy bien los protocolos de la diplomacia del libro es fantástico además lo disfruto lo disfruto porque además de la cuestión biográfica tiene una ida y vuelta con mucha reflexión de la vida cotidiana de la política de los valores permanentemente de hecho me impresiona lo bien documentado que está en términos de la historia política argentina de telón de de fondo sobre todo en los primeros capítulos luego en la cataluña que yo también conocí cómo entra ese suerte de contradicción de un diego de villafiorito en una burguesía catalana con sus particularidades por ser ahí muy light por qué biografías guillem porque no sólo está sino otras porque ese lado te acaba atrayendo para para contar historias porque no soy y folleto o sea tengo que hacer lo que lo que tengo que hacer lo que me piden hacer en principio me pidieron hacer un libro que no era exactamente una biografía era un libro de fútbol tú sabes que la cultura de libros y de fútbol en Inglaterra es y en el mundo aglosajón está muy desarrollada y me pidieron hacer desde el principio el primer libro fue sobre el Liverpool porque estaba Rafa Benítez yo era el la voz y la cara un poco de fútbol español llega Rafa Benítez no se sabe bien quién es y de repente ganó la champions claro literalmente en la mañana siguiente a las siete de la mañana un día que no dormí porque estaba en Estambul que son dos horas más y estuve ahí saliendo con Xavi Alonso y con su familia y tal que todo quedó muy familiar me llamaron a las siete de la mañana hay que hacer el libro de esta temporada y de Rafa Benítez fue una mezcla de biografía y de historia de esa temporada de lo que pasó a la media parte de la final de la champions iban perdiendo 3-0 y luego ganan 4-3 estoy hablando de memoria 3-3 3-3 y ganan a penaltis y ganan a penaltis bueno pues toda esa intrahistoria se cuenta y esa es la parte que me fascina lo que hay detrás solo que después bueno empezamos a mirar y qué hacemos qué hacemos no sé no sé no hay nada así interesante el fútbol inglés se abría al mundo un poco y de repente está el misterio de quién es Pep Guardiola y por qué hace lo que hace y ese libro sí fue biográfico pero también intentando explicar qué era lo que hacía el Barcelona que era diferente y haces Pep y tienes que hacer Messi y haces Messi tienes que hacer Cristiano y haces Cristiano ya empiezas con las dificultades y de repente miras lo tenía tan cerca que no lo veía que es Pochettino me dijeron y Pochettino hombre claro si os interesa como si Tottenham está haciendo bien vamos a ver y tal y luego resultó que fue un bombazo de hecho el libro que a nivel en el Reino Unido el más vendido vendimos 24.000 copias en la primera semana fue un bestseller del Sunday Times con lo cual me puedo llamar un autor de bestsellers ah bueno entonces espera 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 que voy a voy a decir de nuevo estamos hablando con Guillem Balagué un bestseller acá en la pizarra no sabía no sabía no sabía lo de Pochettino que había sido precisamente el libro con mayor impacto no en términos de ventas en el Reino Unido seguro seguro porque no vendes 24.000 libros en una semana a nivel internacional pues el de Pep Guardiola seguramente quedó muy hondo porque le explicaba a Pep en España de hecho no se consigue en España no se consigue yo lo he pedido ahora en Argentina y lo tengo para la semana próxima pero este verano intenté tenerlo en España y no había manera fíjate tú cuidando los libros desde desde la radio y la editorial cuidando un poco menos los libros que es verdad que es un libro que en España no en Argentina se vendió muy bien muy bien y he tenido muchas referencias al respecto es de Gallardo por ejemplo que cuando le propusieron hacer una biografía y le dijeron mira debe ser como esta de Pep y dice no no si este libro ya me lo he leído y por ahí estamos en contacto sí pero bueno como él muchas historias así en Argentina la verdad que se vendió muy bien en España pues sí no siempre cuidamos a nuestros libros y ahora el que está yendo también muy bien es el de Maradona por lo que me cuentan yo la verdad que nunca pregunto esto es los 24.000 es porque me lo dijeron porque aparecimos en el número 7 el Sunday Times de todos los libros de esa semana y dijimos que ha pasado y nos dijeron es que habéis vendido 24.000 en una semana así que por eso son los números y ahora sé que Maradona va bien de todos los pasajes que cuentas en el libro de Maradona ¿qué te faltó por contar si es que hubiera algo que te falta por contar? que no pudiste como hurgar ¿no? cuando uno empieza porque se te nota o sea uno lo percibe permanentemente como vas yo me veo como un niño pequeño en la orilla haciendo este boquetito y ahí para adentro para adentro a ver qué encuentra y se va percibiendo en cada etapa fases hermosas yo me quedo casi con la etapa de la paternal de ese Diego entre dos mares que eran dos barrios ¿qué te faltó por hurgar si es que faltó algo? buena pregunta y buena descripción la verdad que sí que me identifico con ese niño que está en la arena haciendo agujeros a ver qué hay debajo me quedo saber más de Claudia esa es mi pena pero al mismo tiempo como lo que intenté fue que me explicaran te sentí tímido Guillem te sentí como más tímido en ese capítulo quizás no queriendo hablar tanto de la vida personal hasta lo percibo en el capítulo no sé si fue así o más bien que había un manto no tanto tímido sino que me faltó información y eso me sorprendió o sea yo quería saber y ahora Claudia por cierto me dicen que se está leyendo el libro quise hacer una cosa que en una radio que coincidió con Dalma Maradona estuvo de acuerdo conmigo que era que no se ha explicado a Claudia y no explicarse a Claudia quiere decir que no sabemos bien bien por lo que pasó o sea sabemos que lo pasó mal y alguna vez lo ha contado pero se ha apartado de esa narrativa no quiere explicar nada algún día tendrá que hacerlo igual pero claro estamos hablando de la mujer de los años 80 mujer argentina, latina, años 80, 90 donde el varón es el que manda donde hay ciertamente machismo eso lo reflejas permanentemente no hay una defensa de la figura de la mujer muy importante incluso no sabiendo contextualizarlo pero eso lo vas reflejando casi en todo el libro porque fue así pero me hubiera gustado saber más y curiosamente hablas con antropólogos con filósofos con historiadores con gente del mundo del fútbol sobre Maradona y te dicen vamos te llenan el libro cada persona te llena el libro y luego preguntas por Claudia y no hay discurso e incluso me acerqué a dos sociólogas feministas con la intención de que me dijeran más del rol de Claudia, de la mujer claro estamos hablando de hacer una biografía ahora en el 2021 y echas la mirada atrás y el que haga la biografía en el 2050 verá otras cosas yo veía que faltaba todo eso por explicar y me faltó información para poderle dar más relevancia pero de todas maneras tuve que tirar muchas cosas porque solo cabían 120.000 palabras en la versión inglesa que fueron 140.000 en la española pero podía haber hecho más entonces bueno de lo que me hubiera gustado conocer más y tener seis meses más para llegar más al fondo es la mujer al lado de Diego luego hay otra parte que yo creo que todo lo que se ha hablado Maradona he podido ver no sé si todos los documentales pero sí casi todos diría me apasiona hasta el último que se hizo pero hay una parte que en el libro me parece que refleja de una manera mucho más enfática seguramente por tu catalanidad no sé si llamarle así es Maradona en Barcelona que quizás todo el mundo puso los ojos en el Maradona Nápoles o Maradona en los inicios o Maradona en el mundial o con la selección pero creo que explicas mucho quién es el Maradona de Nápoles a partir del Maradona de Barcelona y te atreves a cuestionarla la sociedad catalana en esa relación con el sudaca ¿cómo le cuentas esto a la gente que nos escucha en América Latina? porque perdona la mínima digresión cuando viví en Barcelona mucho tiempo mi mejor amigo Guille argentino cordobés no toleraba la manera de que la Barcelona la Barcelona del ensanche de la Champla miraba a Maradona ¿cómo te atreves y cuál es un poco como tu tesis en este en este asunto tan peliagudo? Curioso que me digas eso porque no no sabía que en esa época por ejemplo habían argentinos que ya lo veían todo eso que yo lo veo desde ahora desde esta desde hoy lo veo muy claramente que es que se le trató mal a Maradona se le trató mal a Maradona y a todo lo relacionado con Maradona o sea si tú hablas con mucha gente de Barcelona de esa época te dirán ah sí el alcohol las drogas las mujeres las fiestas y ese no fue Maradona o sea para empezar eso no fue así pero al Barcelona le interesaba en una época sobre todo cuando ya lo iba a vender vender esa idea y utilizar los medios para vender esa idea para que luego nadie se quejara eso se ha hecho toda la vida cuando lo vendieran pues que saldrá del dinero que entró y no de otra cosa claro entonces dices ya me extraña porque cómo puede ser que fuera tan profesional antes del Barça y tan profesional después luego la cocaína le lleva a otro sitio pero y que en esa época fuera un fistero y luego empiezas a rascar y hablar con el clan el clan es la gente alrededor pero el clan utilizado por un catalán o por un periodista catalán es un término despectivo a esos que se creían que eran dueños del Camp Nou y también dices a ti te ha pasado seguramente al vivir en varios países al vivir en España en Inglaterra percibes que que se explican las cosas desde desde el pueblo y no desde una visión más global que tienes cuando has estado en el extranjero viviendo en el extranjero entonces yo no aceptaba esa posibilidad entonces fui a conocer a los del clan y los del clan eran chavales de 21 años recién llegados a lo mejor de Buenos Aires que fueron uno vino por el mundial de España y se quedó y que malamente sobrevivía y Diego dijo ven para acá que yo te ayudo tú hazme esto y yo a cambio pues te ayudo y eso es elogiable no solo eso lógicamente se establece como los protectores de Maradona y como tal pues como ya Maradona entendía que una estrella como él debía tener un star system al lado su entorno sus relaciones comerciales su agente su preparador físico jefe de prensa todo esto que hay ahora que ya lo hacía Diego entonces pues se convirtieron en eso entonces claro a la prensa era como un obstáculo para llegar a Diego con lo cual ya sabes que te van a criticar sea cierto o no la impresión que tienen sobre ellos y luego hasta que al final efectivamente un par de grandes nombres del periodismo español y catalán me dijeron sí, sí es que es verdad es que es que había chauvinismo es que había racismo es que era el sudaca que hacía el sudaca viniendo al Barça al gran Barça que no era el gran Barça pero que tenían esa visión de sí mismos y creyéndose más grande que el club además el presidente del club Josep Luis Núñez hombre de negocios trataba al Barça como un negocio se olvidó de la parte sentimental si quieres la parte emotiva con lo cual no entendió bien lo que aportaba Maradona podían haber hecho un equipo alrededor de Maradona durante cinco años pero en lugar de eso salió Maradona escopeteado y enfadado y totalmente mal entendido por los catalanes y con rabia bueno pues esa rabia fue un poco también como dices el alimento que le sirvió luego para despuntar en el Nápoles de hecho tratas el tema de la rebeldía es curioso que lo elijas como subtítulo porque en muchos momentos planteas como esa reflexión de se le exigía rebeldía y casi prepotencia en la cancha pero a la vez se le exigía un comportamiento casi no iba a decir británico porque voy a caer en un estereotipo seguramente que me voy a meter en un charco que no debo pero sí una suerte de polite de hombre cuidadoso en las formas en todos el respeto a la norma que en la cancha se le pedía todo lo contrario esa contradicción como como es en Maradona o sea como es en Maradona y te lo digo de otra manera como se traslada a otros jugadores o solo es un caso único en Maradona o no lo ves esto en Cristiano Ronaldo en Messi en el propio Mourinho en el Pep Guardiola no sé ¿qué reflexión haces al respecto? hay que hay que mirar el contexto de la situación y como decíamos ahora respecto a Barcelona el jugador de fútbol era solo un jugador de fútbol y de repente el Barça se encuentra con Bernd Schuster cuya gente es su mujer que ese es un tema que estoy mirando ahora porque seguramente le debieron dar palos por todos los lados por ser mujer primero le dieron ¿no? yo recuerdo la prensa deportiva del momento donde ridiculizaban justamente el rol de la mujer total 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 pero como como ella vivió eso me interesaría conocerlo pero bueno era una gente poderosa que tenía solamente un cliente su marido pero que con una personalidad también muy fuerte y Maradona dos tíos que querían ir yo que sé a al homenaje de ¿quién era ahora? de Paul Breiner ¿qué? o de o de alguno de los jugadores de de Breiner creo que cuenta y como el club guardaba los pasaportes imagínate no se los quería dar los pasaportes bueno pues ese era un poco el jugador de entonces que tenías que acatar y aceptar cualquier cosa Maradona se entera en pretemporada que los amistosos a él recibe dinero pero algunos jugadores no pues entonces no juego en fin se enfrentaba a todo eso el club y y en ese contexto al jugador se le pedía que jugara que fuera todo lo rebelde que quisiera que fuera todo lo tramposo que quisiera en el campo pero al salir que no existiera y claro con Maradona eso no se daba no se podía dar era como dices rebelde se sentía a gusto luchando contra el poderoso luego fue poder él mismo pero un poder travieso y que y que lo utilizaba para sus propias cosas pero también para buenas cosas en fin es otra de las miles de contradicciones en las que vivió Maradona el rebelde poderoso el que tiene poder pero además el que defiende al pobre pero es rico y un montón de cosas con las que vivió pero en ese tiempo el jugador tenía que jugar y ya está en el caso de Messi no notas que arrastra esa contradicción a pesar de haber venido evidentemente de otra clase social en Rosario mucho más tempraneramente pero notas que hay todavía aunque sea más intangible menos visible esa contradicción o al revés se catalanizó en un sentido amplio del término ¿Quién? Diego dices Leo Messi Leo Leo en una en una frase muy bien encontrada de Cristina Cubero periodista catalana dijo Leo tiene que tener un rosario ahí donde vive y ahora ahora tiene que hacerlo en París Leo es muy argentino por eso le fastidió ahora todo es muy obvio pero yo sé que por ejemplo en el 2011 pensó en abandonar la selección y luego lo hizo dos o tres veces más porque no entendía cómo podía ser que alguien tan argentino que vivía en Argentina estando en Barcelona que luego no fuera aceptado por los suyos pero bueno eso también viene en tronca un poco con la idea que tiene la afición a lo mejor de lo que debería ser el líder argentino que solo puede ser de una manera que era como era Diego no existe otra posibilidad bueno Iman Puig psicóloga deportiva que entrevisté para un programa que hicimos para la Liga TV que se llama Talking Football hablando de salud mental decía que el pasado es de los fuertes y el futuro es de los sensibles está claro que el liderazgo de Diego era el que representaba a mejor Argentina entonces me alegro que Argentina haya aceptado que el liderazgo de Messi que pasa por otros por otras características más por la sensibilidad que por la fuerza dijéramos sea ahora un liderazgo aceptado déjame que hago un paréntesis sobre el periodismo deportivo y a mí de hecho en mi tiempo libre lo digo así casi me encanta escuchar periodismo deportivo me dedico a otra cosa que nada tiene que ver pero me divierte mucho me relaja me gusta además creo que es un focus group permanente de la sociedad ¿no? hay un juego donde la gente habla tal cual y se ven todas las cosas y hay algunas cuestiones muy puntuales ¿hay demasiado ego en el mundo del periodismo deportivo donde el periodista se convierte casi más protagonista que el que era protagonista? pero es que lo hemos llevado a eso o sea entonces la única manera de sobrevivir es tener un tú le llamas ego yo le llamo brand ¿no? una marca ser una marca y defender una cosa que generalmente suele ser defender un equipo de fútbol porque seguramente te proporciona más beneficios que atacarlo eso no es periodismo eso es espectáculo y y sí el periodismo que pone por encima a la persona al periodista a su brand a su marca y a la historia pues se hace y es muy seguido yo no participo de eso pero pero piensa que todo tiene una explicación si yo te diría que si el 90% de los periodistas que hacen eso pudieran elegir elegirían trabajar yo que sé en la revista Líbero o en el Financial Times o o en otros sitios así ¿no? o en Radio Nacional de España o en la SER porque es donde está el prestigio porque de verdad puedes desarrollarte como persona y como profesional pero claro yo sé que yo estuve en estuve en el as de corresponsal y cuando decidieron hacer una limpieza a nivel de gastos lógicamente los que teníamos contrato antiguo pues salimos y los que entraron es que no te puedes imaginar lo que están cobrando con lo cual es difícil muy difícil que decir que no si te llaman de algún programa de televisión y te dicen aquí tienes que venir con bufanda o sabes que tienes que hacerlo aunque no te lo digan es muy difícil no hacerlo porque son 250 euros más o lo que sea ¿no? bueno es también un reflejo como dices buscando reflejo de la sociedad eso también es un reflejo de cómo está todo ahora en la pizarra hace tres años cuando arrancamos esta travesura nos pusimos un segmento obligatorio porque a mí me divierte y hay un Leandro Álvarez también lo hace un argentino era fútbol y política todas las semanas le dedicamos un espacio hace ya tres años que lo venimos haciendo y hay un material fantástico o sea partimos de Sócrates porque claro cómo no hablar del gran Sócrates y su relación con la política brasilera Cruyff Guardiola UEA el liberiano y así Cantona y podríamos seguir y seguir el ULG en Cataluña tantos y tantos que hemos han atravesado tú que estás ahí sabes más que casi que nadie de lo que es eso ¿por qué se habla tan poco o aparentemente tan poco y ahí es donde tengo la duda de la política en el mundo del fútbol y en todo su entorno? Por cierto me has dado una idea porque se puede sacar un librito solamente sacando la política del libro de la biografía que he hecho de Diego solamente eso su relación con la política cómo le utilizan a él cómo él utiliza la política tienes ahí un librito si quieres sacarlo me parece interesante de hecho Diego tiene como tú bien dices probablemente también es el que necesitaba tres capítulos porque la relación con la política la ha magnificado como es él pero hay tantos casos ¿escuchas el día a día esto en tu trabajo en los vestuarios Guillén? A ver desde que Maradona nos marcó el camino y fue tú un jefe de prensa lógicamente el jugador está pidiendo que se maneje el mensaje y el consejo que se le da ahora al futbolista es no te metas en líos no te metas en líos es no te metas en política sobre todo cuando cuando ahora mismo la política está montada al menos en España como una como un gallinero donde parece faltar ideas y las que las tienen se ríen de ti por tener ideas es un mundo tan complejo ahora mismo que mejor no meterse pero hay algunos que se atreven tienes que estar muy arriba tienes que tener muy claro que te va a afectar y que te va a traer enemigos pero tienes que ser fuerte y tener el apoyo posiblemente de tu club o al menos de tu gente Pep Guardiola no se esconde y bien por él porque en el pasado y Maradona es de nuevo otro ejemplo los grandes futbolistas han tenido relaciones sino con la política con asuntos sociales y asuntos políticos que hay que en su momento defender por ejemplo o atacar lo que fuera y el resto pues como que no que no que no se acaban de atrever pues por eso porque acaban definiéndote si pierdes el partido siguiente quiere decir que es todo por la política o sea las cosas las barbaridades que he oído decir a mucha gente algunos algunos periodistas también de nombre sobre Marcus Rashford que todo lo que ha intentado es que los chavales ingleses no pasen hambre en Navidad o bueno el resto del año también y le dicen que se dedique al fútbol pero hombre por favor o sea si tienes una plataforma así de fuerte y la utilizas así de bien como que hay que dedicarse al fútbol y lógicamente eso surge cada vez que tiene una mala racha porque tiene que ver con eso por lo visto bueno es un tema delicado que como digo tienes que tener una plataforma muy importante a tu lado y una capacidad intelectual suficiente para para defenderte de los ataques que vendrán seguro y el otro tema tabú es la homosexualidad es otro tema que también nos sorprende que pareciera que no hubiera homosexuales en el mundo del fútbol masculino ni en el mundo de los periodistas deportivos o con muy pocas excepciones como uno que tiene bueno sensibilidad en el siglo XXI este tema es casi una suerte de gran eclipse porque en el fútbol Justin Hoffman decía que a los 12 años dejamos de crecer solo que nos crecen las canas y el pelo blanco y las arrugas y nos comportamos como mayores si hay algún aspecto de la vida donde eso es ciertamente así es en el fútbol en el fútbol somos todos niños de 12 años que nos morimos con la derrota y encontramos la felicidad más absoluta con la victoria y en esos sitios tan extremos la sensibilidad es difícil de encontrar se encontrará ahora mismo el que salga y ahora mismo hace poco salió un jugador australiano que dijo en activo el único que ha dicho en activo que es homosexual entre las chicas hay más pero ahora mismo si decides tirar por ahí si eres gay y decides tirar por ahí que sepas que vas a liderar la causa o sea que no servirá solamente con decir soy homosexual y ya porque estando donde estás estando en el fútbol no sé si el periodismo deportivo cuenta al mismo nivel pero bueno puede servir también de referencia si lo eres y te animas pero vas a liderar esa causa también como referencia porque ahora mismo como no hay tantas si lo eres o si sales y de nuevo si eres suficientemente fuerte para aceptar todo lo que te viene con esa misión claro estás abriendo camino y abrir camino como de nuevo encontró Maradona es muy complicado cuando estás en la vanguardia cuando eres el primero es un camino durísimo porque lo estás haciendo tú y detrás y a los lados tienes las críticas y tienes los que no te entienden y claro tú te tienes que explicar a todos y no tienes espacio ni tiempo para hacerlo en fin es un tema complicado pero yo creo que vamos avanzando vamos avanzando y no sé porque tengamos 53 años como tengo yo ahora no querremos que se solucione todo ya en el tiempo que estoy aquí sino que si podemos ayudar a contribuir de alguna manera pues pues estaría bien hacerlo claro y en este repaso bueno no puedo dejar de preguntarte del admirado que hablábamos Guardiola para mí en la cancha además soy muy del Barça entonces estoy muy sesgado pero esa manera inteligente de saber cómo sacarle la máxima partida a sus limitaciones no era no era un gambeteador como dirían acá en la Argentina ni un gran velocista es la persona de las más inteligentes que has conocido en el mundo del fútbol adentro y afuera de la cancha puede ser porque no sé cómo se calcula la inteligencia yo sé que hay mucha gente que me ha enseñado muchas cosas y él es uno de ellos entonces por ahí no solo ha acumulado conocimientos sino que lo lo comparte y eso me parece inteligente y de sabio aparte se ha adaptado muy bien y eso también es otro tipo de inteligencia porque hay varios tipos de inteligencia como sabemos se ha adaptado y ha adaptado su fútbol es decir después de haber encontrado la máxima gloria del equipo que está considerado el mejor de la historia cambió ha cambiado y eso es muy complicado solo tienes que ver a Jose Mourinho mira lo complicado que es estar ahí arriba y no cambiar es lo fácil lo difícil es cuestionarte y adaptarte pues a Alemania Inglaterra esa trayectoria me parece brutal o sea allá donde vas y la gente dirá sí porque le dan dinero y tal bueno por supuesto pero quién no de los grandes o sea a qué otro equipo de Alemania o qué otro equipo de Inglaterra no le dan no le dan dinero para comprar jugadores mira el Manchester United no todo es dinero pero bueno al margen de de qué ha sido de qué ha tenido éxito y por eso es más referencia que otros es que ha cambiado el fútbol y eso también requiere conocimiento fuerza duda vivir con la duda un montón de cosas que son de sabio son cosas de sabio ¿qué relación tienes con el fútbol argentino o latinoamericano y qué no sé si tienes un equipo acá yo me hice de River casi desde el minuto cero por culpa de Enzo Francescoli pero bueno acá me dicen de todo no sé si tienes un equipo acá o qué relación tienes con el fútbol no sé mexicano colombiano ecuatoriano cualquier otro te doy una pista que son tres buenos amigos que tengo en el fútbol uno es Messi otro es Pochettino y otro es Antti Solari ni igual así que tenemos que ir a Rosario y a Newells sí 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 porque y estuve estuve no les fíjate que no les he visto jugar pero en directo quiero decir pero estuve en el campo de entrenamiento y vi lo que es aquello y estuve en Rosario Santi me hizo de guía para el libro de de Messi aprendí mucho de Rosario de lo bueno y de lo malo y me quedé con esa cosa de de a ver si leo un día eh Van Niels yo creo que ese tiempo ya ha pasado pero bueno sin sin embargo me quedan me quedan me quedan gratos recuerdos de ese viaje y desde entonces cuando hablo con con gente de Rosario me mencionan o Rosario Central los menos o Newells los más y ahí ya pues tienes cierta afinidad sobre sobre el vamos yo tengo cierta afinidad sobre el Newells y ahora para terminar hacemos un tiki taka además le llamamos siempre así eh pregunta corta y respuesta también rápida eh ¿qué estereotipo eh se le atribuye a los ingleses que sea muy injusto? iba a decir hooligans pero no porque tiene algo de hooligans eh trabajadores ¿y a los catalanes? son menos de lo son menos de lo que son menos de lo que lo que creen de serlo eh a los catalanes eh cerrados porque en realidad son somos muy abiertos ¿lo que menos te gusta hacer de tu día a día en el periodismo? eh hostia leer los diarios deportivos eh un jugador que te hubiera gustado conocer en persona y a Estefano le conocí pero bueno me hubiera gustado tratarlo de otra manera ¿un político con el que nunca compartirías un cafecito? eh tantos 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 pongamos mira soy tirando a izquierdas hasta con Pablo Casado que es el líder de la derecha española me sentiría pero con Santiago Pascal nunca compartimos eh ¿un país latinoamericano para vivir algún día o alguna temporadita? me encantaría volver a Argentina y vivir en Argentina me encantaría me encantaría vivir y tener la ocasión de trabajar y conocer conocer más el país seguro un periodista deportivo en España o en otro lugar que digas este sí hay un grupo de periodistas catalanes que acaban de ganar el Ondas por cierto liderados por Sique Rodríguez algunos de ellos ya no están pero bueno siguen haciendo el mismo tipo de periodismo más allá de la ser que me encantan una generación que son irreverentes son divertidos hacen muy buen periodismo hacen muy buen entretenimiento las dos cosas pero bueno por decir uno al líder mencionamos así Pedro Díaz lo anoto para buscar porque no lo conocía ¿un jugador que esté subestimado en la actualidad? tenemos cometemos tan rápido el error de hacer de los jugadores que pueden ser grandes muy grandes que es difícil encontrar uno que no haya sido descubierto mil veces ya pero bueno en cierto modo no es exactamente la pregunta pero por ejemplo Nico el jugador del Barça ¿no? el nuevo el hijo de Fran ¿no? sí bueno en Barcelona lógicamente ya lo tienen como el nuevo Xavi Iniesta Busquets todo en uno ¿no? pero porque necesitan vender felicidad y esperanza pero es un jugador entonces seguramente no se le ha visto mucho en el extranjero y que a lo mejor no se le conoce mucho en Latinoamérica pero hay que seguirle la pista ¿y una serie que nos recomiendes? hombre The Wire The Wire es una ¿sabes que la empecé el primer capítulo y me costó y la dejé porque sentía que estaba tan anclada en otro tiempo no sé por qué vuelvo entonces vuelve vuelve con subtítulos sí sí versión original sí sí las veo así sí porque si no no se puede seguir no sé por qué porque el inglés es muy es muy cerrado pero es la gran serie de mi tiempo seguro y ahora una palabra te pido si te digo Sky Sports 20 años de felicidad o 18 de felicidad y 2 de menos felicidad ¿Cataluña? mi casa ¿el bar? con V con V corta como dicen acá ¿cuál? con V sí sí qué gran error qué gran error de la evolución del fútbol Eduardo Galeano poesía Mourinho conflicto sin necesidad Vox no hay que no podemos apartarlos porque existen y la preocupación es que existen Pelé 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 el gran relaciones públicas de nuestra época y bueno te dejo Maradona sé que has escrito tanto pero ponle otra palabra si eres capaz de crear otra palabra Maradona viaje ha sido un viaje de 3 años hacia su personalidad hace ese fútbol de los 80 a los 90 un viaje tremendo y por último déjame escrito dicho una palabra en nuestra pizarra amor nos tenemos que querer hombre bueno mil gracias muchas gracias Guillem Balague por estar aquí con nosotros en este este rinconcito que le llamamos la pizarra gracias de verdad a ti ha sido un placer la verdad que es un rinconcito muy agradable gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo gracias un fuerte abrazo gracias gracias Gracias.